Hoy venimos con el tag de 50 cosas sobre mí, vais a conocerme un poquito más, dentro vídeo Bienvenidas al canal de Perdona tú te crees Madonna, mi nombre es Candela y ya estamos aquí un lunes más y hoy pues como habéis visto en la miniatura me vais a conocer un poquito más voy a hacer el tag de 50 cosas sobre mí, este es un canal de moda y belleza pero bueno llevo ya dos años con el canal entonces aunque ya he hecho algún vídeo de preguntas y respuestas sobre todo al canal venís a hablar de moda, de belleza de inspiraros para crear esos looks y que todas seamos unas madonas y pisemos fuerte así es que bueno pero nunca está de más que después de tanto tiempo pues sepáis un poco quién soy, cuáles son mis gustos y todo eso así es que vamos al lío, si eres nuevo por aquí suscríbete porque bueno aparte de hablar de moda y tal pues nos echamos algunas risas interactuamos, aunque últimamente no estoy contestando a los comentarios porque ya sabéis que estoy pasando un momento un poco rarito a nivel personal pero bueno de eso ya hablaremos más adelante y cuando esté yo preparada y nada que vamos a empezar con el tag a lo que hemos venido entonces la primera pregunta, bueno yo he escogido un tag que he encontrado por internet porque he puesto tag de 50 preguntas sobre mí y este me ha llamado la atención así es que esto, este es el que vamos a hacer ¿Duermes con las puertas del closet abiertas o cerradas? bueno pues yo siempre duermo con las puertas de la casa, o sea de la habitación abiertas, del armario cerradas evidentemente porque me gusta, no sé, la sensación de estar encerrada pues igual a mediodía o algo si me voy a acostar un rato o quiero grabar o algo las cierro, pero si no puertas abiertas que entre y que salga el aire que es mucho mejor ¿Te llevas las botellas de crema y champú de los hoteles? pues sí, me llevo las cremas, estas que dan de muestra, me las llevo luego digo no sé para qué porque acabo tirándolas, con lo cual es absurdo pero sí, tengo el ese de cuando voy a un hotel me lo llevo esas botellitas me las traigo seguro que vosotras también ¿Te gusta usar post-it? pues ahora mismo no, pero en mi época de estudiante o de trabajo sí que me encantaba las libretas y todo eso, muchos colores y post-it era algo que me encantaba La cuatro, ¿siempre sonríes para las fotos? sí, siempre sonrío para la foto y tengo que decir que tenemos en mi casa una sonrisa familiar mi hermano, mis sobrinas, mi hermana todas sonreímos y tenemos en la sonrisa ese aire familiar muy característico nuestro ¿Cuentas tus pasos cuando caminas? pues no, pero voy a empezar a contarlos porque tengo que llegar a los 10.000 ¿Alguna vez te has puesto a bailar sin que haya música? claro va, yo he sido súper bailona, ahora llevo menos tiempo bailando pero a mí me encanta bailar ahora parece que la vergüenza se apodera más de mí que cuando era más joven y como que controla más los movimientos pero yo sí, he sido muy bailonga de hecho es que mi madre de pequeñita casi no andaba y me decía que era la primera de la fila en cualquier fiesta o verbena ¿Muerdes los lápices y las plumas? no, no muerdo nada, mis hijos sí, me da una rabia tremenda ¿Cuál es tu canción favorita de esta semana? bueno, pues mi canción favorita de esta semana no sé, es que voy a temporadas pero ahora me gusta mucho una que está ensayando mi hija que habla de la libertad y ahora mismo no me acuerdo del nombre porque está en inglés pero os la voy a dejar por aquí ¿Te gusta ver caricaturas? bueno, me gustan más las... lo que es los cuadros y las obras de arte en general ¿Cuál es la película que menos te gusta? pues no sé una película... no sé que no haya podido terminar Star Wars, la saga de Star Wars no la soporto me resultan muy tediosas, ya sé que tienen muchos fans pero a mí no es una película que especialmente me guste toda la saga ¿Mi comida favorita? la pasta, me encanta la pasta ¿Si tuviera un tesoro donde lo escondería? en mi corazón, siempre en mi corazón porque los tesoros no son materiales son cosas bonitas que nos pasan en la vida así es que lo escondería seguramente en mi corazón y en mi recuerdo ¿Qué película, libro, puedes ver y leer una y otra vez? bueno, pues sin que me aburra pues mi película, tengo dos que he visto millones y millones de veces Dirty Dancing y Pretty Woman son películas que me siguen emocionando cuando las veo creo que marcaron mi adolescencia y juventud y lo siguen haciendo y el libro pues el principito porque está lleno de frases tan bonitas que me encanta siempre leerlas ¿Alguna vez estuviste en los Scouts? no, la verdad es que no ¿A qué hora sueles irte a dormir? pues a las 11 como muy tarde a 11 y media yo ya estoy durmiendo porque nos levantamos muy pronto ¿Eres vaga? bueno, no, no soy vaga y más con todo lo que tengo que hacer ¿Prefieres la playa o la montaña? pues siempre la playa yo la playa, la arena, el sol, me encanta ¿Cuántos idiomas hablo? uno, español soy muy mala para los idiomas muy, muy mala ¿Te dan miedo las alturas? pues no me daban pero ahora empiezo a tener respeto por subir a sitios altos ¿Cantas mientras te bañas? no, a mí me encanta cantar cuando voy conduciendo sola en el coche es cuando se oye una canción que me encanta es cuando yo ahí lo doy todo en el coche ¿En la ducha? no sí ¿Cuándo fue la última vez que un fotógrafo profesional te tomó una foto? pues hace mogollón yo creo que no, cuando mi hijo Samuel tenía un año que fuimos a hacerle un book de fotos ¿Cuál es tu postre favorito? pues la tarta de queso con arándanos me encanta esas que llevan galletita abajo crujiente buenísima ¿Cuándo eras niño qué querías ser cuando fueras grande? pues yo creo que lo que quieren ser todos médico y todo eso no tenía una profesión pero desde muy jovencita me ha apasionado la moda ¿Crees en los fantasmas? guau, qué pregunta ¿Crees en los fantasmas? pues la verdad es que conforme crezco yo soy yo no creo en nada o sea, no tengo no creo en ninguna religión por decirlo de alguna manera ni nada eso sí que creo en las en las buenas acciones y en las buenas personas y en las energías sí que he empezado a creer sí que creo que después de la vida nos transformamos en algo y que todavía no sabemos en qué pero no sé si se llaman fantasmas o qué se llaman ¿Alguna vez has tomado clases de baile? sí he tomado clases de tango de sevillanas me encanta es que ya os digo que tenía una vena muy bailarina y no sé por qué igual es momento de retomarlo ¿a quién te gustaría ver en un concierto? wow esta pregunta he visto mucho a Pablo Alborán a Radio Futura en mi época a Héroes del Silencio a Mecano y a quién me gustaría pues yo que sé Alejandro Sanz Ero Ramazotti no sé cualquier grupo español me encantaría verlo y de hecho es que me encanta la música en directo con lo cual no le haría ascos a nada ¿Té o café? café soy súper cafetera ¿Coca-Cola o Pepsi? la verdad me da igual pero porque no me gustan mucho ninguna de las dos pero sería Coca-Cola ¿Nike o Adidas? aquí es que los dos estilos me gustan no creo que pudiera elegir uno en concreto ¿Cuál es tu color favorito? hay aquí pues mirad es que no solo tengo uno el negro es un color que me encanta el blanco es un color que ahora también me está encantando y el verde ya sabéis que me apasiona y los rojos granates también es que elegir un color con el abanico de colores que hay no se puede no se puede ¿Lloras en las películas? sí soy muy sensible aunque últimamente tenía menos sensibilidad ¿a qué personaje de la historia te gustaría conocer? bueno pues lo tengo clarísimo me encantaría conocer a Jesucristo porque porque para mí fue un líder y una persona que que los años se miden antes y después de 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 Jesucristo con lo cual marcó la humanidad así es que a Jesucristo a ver ¿sabes tejer y bordar? bueno bordar sí que sé y tejer pues no ¿te has hecho cirugía plástica? no cirugía plástica no me he hecho ninguna aunque no descarto hacerme alguna ¿alguna vez has ganado un concurso? sí he ganado uno en Canal Now ¡ah! que risa me acuerdo ahora porque yo bueno yo antes trabajé en Ono y luego en Vodafone y cuando trabajábamos en Ono Canal Now nos envió a los empleados de Ono que podíamos asistir a un a un de público y participaríamos en un concurso de un problema de un programa de Elsa Anka y teníamos que buscar un móvil en un montón de ropa en un cubo como de ropa y yo gané 600 euros que no estuvo nada mal sí sí ¿practicas algún deporte? bueno ando y quiero estoy pensando o bailar o apuntarme a un gimnasio porque me tengo que tonificar ¿a qué le tienes miedo? pues yo antes era muy miedosa a cualquier ruido pero ahora le tengo miedo a las malas personas nada más ¿cuál es mi programa favorito? pues es que ahora mismo no tengo ningún programa así favorito me gustan los documentales las series y no sé ahora estamos viendo Nerea y yo Queen Carlota llevamos dos capítulos es una miniserie de Netflix y nos encanta ¿tienes tatuajes o perforaciones? tengo un agujerito en la oreja pero tatuajes no tengo ¿tienes mascotas? claro tengo a mi chula mi chihuahua chula que es preciosa ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? pues mi lugar favorito en el mundo es donde está la gente que quiero o sea mi casa y mis hijos y mi familia luego a la hora de viajar pues tengo millones de rincones que descubrir pero mi lugar favorito es donde está la gente que quiero ¿eres adicto al teléfono? sí un poco sí porque además yo trabajo tengo que consumir con lo cual sí estoy demasiado pendiente del móvil si pudieras viajar por todo el mundo gratis pero nunca regresar a tu ciudad ¿lo harías? no 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 yo cuando me he ido de viaje la sensación de volver a casa es una sensación muy bonita ¿te gusta estar solo? sí antes me daba miedo la soledad pero ahora cada vez me gusta más estar solo y escucharme y analizarme y ver qué pasa por mi cabeza y entenderme ¿qué superhéroe te gustaría ser? pues superman o superwoman claro para salvar a todo el mundo ¿cuál es tu estación del año favorita? bueno pues yo tengo que decir que aunque yo nací en otoño y otoño bueno otoño y primavera son muy similares y son dos estaciones que la moda me encanta en ambas mi estación favorita es el verano porque vacaciones piscina playa es la época donde los días son más largos es preciosa ¿eres buen cocinero? bueno cuando me pongo a cocinar soy buena cocinando pero yo cocino por obligación no soy una persona que le guste estar en la cocina es así y por eso pues si lo puedo evitar lo evito sin embargo a mi hija por ejemplo le gusta más cocinar que a mí a mi madre le encantaba bueno pues estas son las 50 preguntas que he respondido hoy sobre mí espero que me hayáis conocido un poquito más ya os he dicho que no estoy en un buen momento personal hay cambios en mi vida os los contaré cuando cuando me sienta preparada y nada pero no os preocupéis que estoy bien que tenéis Madonna para rato y que voy a seguir dando guerra por aquí y que nada que nos vemos el jueves con un nuevo vídeo y si os gusta este tipo de cosas y queréis que os haga otro vídeo de más cosas sobre mí pues dejármelo en comentarios gracias por todo el amor que me dais que sois tan bonitas tan bonitas que no no tengo manera de agradecer todo el cariño que me dais aunque sea a través de vuestros comentarios y vuestra energía es que sé que suena un poco a frase hecha pero es que es la verdad os percibo de una manera tan bonita esta familia que hemos esta comunidad que hemos generado que de verdad llenáis muchas cosas que antes estaban vacías así es que nada Madonna muchas gracias y nos vemos el jueves y hasta entonces ya sabéis que nosotras con o sin tacones siempre siempre salimos pisando fuerte chao pick up pick up your stuff and leave agreed to disagree so take your brokenness and go you're not welcome anymore I'm afraid to I'm afraid to Gracias.